Hola amigos, soy Ana Pariona para Estilos TV, Telemundo, Canal 47. Hoy presentando nuestro programa especial celebrando la independencia de Perú. Quédate con nosotros. Hola, soy Alberto Hart, el Consul General del Perú en Patterson y queremos enviarle a la comunidad peruana en Nueva Jersey y en Pensilvania un afectuoso saludo por las fiestas patrias. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hola amigos, en nuestro recorrido internacional nos encontramos en la Plaza Mayor en Lima, Perú. Este segmento es presentado por la doctora Nelly Naturópata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les habla Elidio Espinoza Quispe, alcalde de la ciudad de Trujillo, Perú. Un saludo especial a toda la comunidad internacional, a todos nuestros hermanos peruanos en especial en Estados Unidos, en Nueva York, New Jersey, Connecticut. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 Este segmento fue presentado por Tortillas El Paisano. Les habló para ustedes Moisés Orna. Hola mi gente linda, los saluda la Dra. Nelly. Y quiero informarles que he traído este producto maravilloso Power Men y Power Booman. Estos productos trabajan sobre todo en aquellas personas que tienen problemas de diabetes. Sí, yo sé. Yo sé que con la diabetes tú, mi querido señor, nada de nada. Y tú, mi querida señora, pues feliz de la vida porque nada de nada tampoco. Pero eso no es así. En el hogar tiene que existir la armonía de la intimidad. Porque la intimidad en una pareja, ¿qué es lo que hace? Entonces, armoniza, da vida, energiza, estabiliza y es muy necesario. Entonces, si tú, mi querido señor, estás teniendo problemas con tu sexualidad porque eres diabético, acá tienes Power Men, suficiente, dos en la mañana y dos en la noche. Y tú, mi linda mujercita, si también tienes problemas de diabetes y estás pasándolo igual, dos en la mañana y dos en la noche. Power Booman. Y te imaginas las hermosas noches que van a tener disfrutando una sexualidad muy positiva. Así es que, mi gente linda, todas las personas que tienen diabetes, ¿qué es lo que tienen que tomar? Power Men y Power Booman. Mi gente linda, soy la doctora Nelly y estoy para todos ustedes. Hola, mi gente peruana, aquí con el señor Alfonso Pérez de Twin City Supermarket, Newark y Plainfield. Hoy queremos saludar a toda la comunidad peruana en el día de su independencia. ¡Feliz día, Perú! Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Videos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Videos es tu mejor opción. Hola amigos, soy Carolina Aristizábal de Intime Store. Hoy estaremos hablando de los tipos de panties. Estos se clasifican en dos materiales, algodón y microfibra. Tenemos los señoreros. Son panties grandes que pueden recubrir tus glúteos, el abdomen bajo y medio. Los encuentras en látex, power net o control. Sus costuras son cruzadas y reforzadas para mayor control abdominal. Y comodidad en el día y en la noche. Tenemos también una gran variedad en boxers, cacheteros y tangas. Estos panties son perfectos para el uso diario. Algunos con encaje para sentirte súper sexy. Colores variados según la temporada. También tenemos brasileras o hilos. Para ti que te encanta sentirte sensual y sexy. Esto vienen con unos lindos diseños, variedad en sus telas y colores. Recuerda que las mejores marcas de faja y ropa interior colombiana las encuentras solo aquí, en Intime Store. Para Estilos TV, por Telemundo, Canal 47. Soy Carolina Elisizábal. Un beso. Chao. Hola amigos. Mi nombre es César Morales, de Peruvian Import Company. El día de hoy quiero saludar a todos los peruanos de los estados de New York, New Jersey y Conérico. Y a todos los demás del resto del mundo en el día de su independencia. ¡Feliz 28! Hola amigos. Siguiendo con nuestro recorrido internacional. Hoy nos encontramos en la hacienda mamacona Lurín, Perú. Este segmento es presentado por la empresa Contabilidad Corporativa. Dondero, 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 Dondero. Y vive el norte. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. En arbolada flamea mi bandera bicolor. En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. El orgullo de mi patria es la historia del Perú. Y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuche en los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Y dice... Esta es mi tierra, así es mi Perú. Este es mi tierra, así es mi Perú. Este es mi tierra, así es mi Perú. Este es mi tierra, así es mi Perú. La riqueza de su costa en el mundo sin igual. Y la sierra generosa fructifica nuestro pan. Mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú. Y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuche en los cuatro vientos en el norte, centro y sur. Y dice... Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi Perú, esta es mi Perú. Este es mi Perú. Este segmento fue presentado por la empresa Contabilidad Corporativa. Para Estilos TV, Telemundo Canal 47, Ana Pariona. Hola, mi nombre es Mario López, presidente de Perú y Ampari. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a todas las familias peruanas, especialmente a las que se encuentran en el área triestatal, que pasen unas felices fiestas patrias y sigamos adelante manteniendo nuestra cultura y la gran riqueza cultural de nuestro gran país. ¡Que viva el Perú! Buenos días, le saluda Adán Marines, propietario de Fundo y Estancia de los Aguacates. Quiero mandar un saludo para mis compatriotas de los Estados Unidos, especialmente para Nueva York, New Jersey y Connecticut. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¿Quieres una figura esbelta para este verano? Sin ejercicios, sin batidos, ni comida preempacada. El programa Kairothin para bajar de peso es la solución. Todos nuestros pacientes logran bajar de peso de 20 a 30 libras en solo 6 semanas. No importa si tienes 20 o 70 años. Con el programa Kairothin es posible. Este programa es supervisado por doctores semanalmente. ¿Qué espera? Llame ahora para más información. Melinas Video Production es tu mejor opción. Para esas ocasiones especiales, bodas, 15 años y además videos musicales, eventos sociales. Con más de 15 años de experiencia, Melinas Vídeos es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate para una demostración. Melinas Vídeos es tu mejor opción. Hola amigos, les habla Moisés Sorna de Estilos TV. Nos encontramos en la Ciudadela de Chanchan en Trujillo, Perú. Veamos el siguiente reportaje. Hoy nos encontramos en la Ciudadela de Chanchan con un reconocido antropólogo quien nos va a hablar un poco más de esta cultura. ¿Cómo está? Buenos días. Les damos la bienvenida al Complejo Arqueológico Chanchan. Como se podrá saber, el Complejo Arqueológico Chanchan comprende la cultura Chimú. La cultura Chimú, si nos aterrizamos bien en la cronología, comprende del año 900 d.C. a 1470. El año de 1470, los Chimú fueron conquistados por los Incas. Los Incas vinieron, conquistaron a esta cultura. A partir del año de 1470, ya los Incas se asientan acá en esta gran Ciudadela. El Reino Chimú comprende desde Tumbes hasta Caraballo en Lima. El Reino Chimú, sus características principales, que su dios principal era la Luna. Ellos hablaban un idioma llamado el Quiñán, que era muy diferente al idioma quechua que hablaban los Incas. En el año de 1532, ya los Incas son conquistados por los españoles hasta la época actual. Una de las características principales del Reino Chimú también es su compleja arquitectura, como podemos ver acá en este palacio principal. Una de las principales características de ellos eran que eran grandes orfebres, manejaban la agricultura y tenían bien asentados sus clases sociales. Chanchan es la capital del Reino Chimú y es considerada la ciudad de barro más grande de Latinoamérica. Chanchan es una ciudad que se encuentra conformada por arquitectura monumental, que son los conjuntos amurallados y las huacas. Además tiene arquitectura intermedia, que son los lugares donde vivían las personas de élite. Y luego tenemos la arquitectura básica, que es donde se encuentran los barrios populares. Y además tenemos las zonas agrícolas y los cementerios y los caminos. Además tenemos el área rural, que es muy importante porque tenemos las chacras hundidas, conocidas como huachaques. Este segmento fue presentado por Twin Cities Supermarket. Para Estilos TV, Moisés Orna. Mi nombre es Carlos Daniel Uceda. Soy vicepresidente de Uceda Institute. Estamos celebrando nuestros 30 años en el campo. Estamos aquí justamente con tres alumnos de nuestras escuelas. Queremos saludar a la comunidad peruana. Que tengan un excelente día de independencia. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Muy buenos días. Soy doctora Lisa Braverman, la decana de la Escuela de Petrocelli de la Universidad de Fairleigh Dickinson. Y quisiéramos extender un fuerte saludo a la comunidad peruana por su día de la independencia. ¡Que viva el Perú! ¡Viva Perú! Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda David Solano, chef ejecutivo del restaurante Caracol Azul Piura Perú. El día de hoy les voy a mostrar tres de nuestros platos más representativos. Por aquí tenemos el ceviche de la casa, que es el ceviche al caracol azul. Un plato elaborado con productos y frutos del mar muy muy frescos. En el cual nosotros hemos elaborado una preparación en el que destaca a los artistas principales como la langosta, los langostinos yumbos, el pescado muy fresco que es el mero, la pulpa de cangrejo. Un plato muy 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 delicioso. Por aquí les presento otro plato de especialidad de nuestra casa. Es un plato más criollo, más tradicional. Es el piqueo caracol azul, que tiene como integrante el seco de chabelo, el majado de yuca, la carnecita alineada, el arroz con marisco, el tamalito verde. Un plato muy criollo, muy tradicional y muy rico, por cierto. Por acá les presento la orgía de mariscos. Este es el plato toc toc de nuestra casa. Este plato está compuesto por preparaciones gratinadas al horno, preparaciones frescas, platos fríos, como el pulpo al olivo, como el tiradito, las conchas a la parmesana, los tequeños. Es un plato muy muy completo y muy solicitado en nuestro local. Asimismo, también tenemos un maravilloso bar donde vamos a poder encontrar coctelería local, nacional e internacional. Aquí les presento nuestro tradicional cóctel de Algarrobina, un cóctel tradicional de la ciudad de Piura y el famoso y conocido pisco sour. Todos estos platos son los platos top de nuestra gastronomía y los invitamos a que los desgusten. Asimismo, agradecemos a Estilos TV Telemundo 47 por su grata visita y los invitamos a degustar de nuestra gastronomía. Gracias. Hola amigos, soy Carlos Flores, presidente de Westmoreland Auto Repair. Queremos saludar a toda la comunidad peruana en el día de su independencia. ¡Felicidades! ¡Viva el Perú! Mi nombre es Teodoro Yagire, soy asistente y director del programa Puerto al Futuro de la Universidad Fairleigh Dickinson. Quiero aunarme al saludo a todos nuestros compatriotas por su día de la independencia. ¡Que viva el Perú! Hola amigos, les habla Moisés Orna de Estilos TV. Nos encontramos en la Casa Museo de María Reige en Nazca, Perú. Este segmento es presentado por Tax Smart Accounting Services. Veamos el siguiente reportaje. Desde la Casa Museo de María Reige, nos va a hablar Gerardo Dávalos acerca de las líneas de Nazca, Patrimonio Cultural de la Humanidad en Perú. Muy buenos días. Nos encontramos cerca ya del Patrimonio Cultural de la Humanidad, las líneas de Nazca. Y podemos nosotros apreciar un promedio de 11 mil líneas y 90 figuras que están en el desierto de Nazca. Estas líneas y figuras que fueron estudiadas por más de 52 años por la doctora María Reige, hoy en día tienen el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos en un lugar muy importante porque fue este lugar donde ella vivió y ahora se ha hecho un museo. La doctora María no descubre las líneas, ella las estudia. El descubridor de las líneas de Nazca es un arqueólogo peruano, Toribio Mejía Césped, de casualidad en el año 1926. Posteriormente llega el arqueólogo Julio C. Tello, 1928. Y por último llega el arqueólogo Paul Cozó, 1934. Es Paul Cozó quien contrata a la doctora María como traductora y es por eso que ella viene a Nazca a estudiarlas. Pero aquí hay un detalle, que antes de María solo se habían descubierto las líneas, no las figuras. Es la doctora María la que llega a Nazca y comienza a caminar por las figuras siguiendo los trazos. Y es así que descubre la primera figura en el año 46, que es la araña. Sin necesidad de volar, solo utilizando la matemática. Ella no es arqueóloga, ella es profesora de matemáticas, de geografía, de física. Así ha descubierto las figuras, no las líneas. Pero el descubridor de las líneas de Nazca, vuelvo a repetir, Toribio Mejía Césped en el año 1926. Cuando ella viene a Nazca para investigar y para estudiar, Nazca es la primera figura que descubre la araña. Pero en el año 52, cuando ella descubre el mono, se da cuenta de que en una de sus manos, el mono tiene cuatro dedos. Y en total tiene nueve dedos. Hay otra figura que le llamamos las manos, que también tiene nueve dedos. Lo curioso y lo particular es que la doctora María, cuando trabajaba en el Cusco, en una de sus caminatas, pierde un dedo. Se queda solo con nueve. Y cuando llega a estudiar Nazca, se da con la sorpresa de que tanto el mono como el araña, como las manos, tenían nueve dedos. A partir de ahí ella dice, eso no es casual, esto es una señal, esto es mi destino. Yo pertenezco aquí, aquí me quedo y aquí voy a morir. Al final ella ha dicho de que estuvo en Nazca en una vida anterior. Dijo que fue una princesa de Nazca. Eso es la razón por la cual ella decide quedarse toda su vida en Nazca. Se la pasó su vida tratando de entender por qué tenía nueve dedos ella y por qué las líneas y figuras de Nazca tenían nueve dedos también. Ese es el misterio de Nazca. Dejó todo, dejó todo para quedarse 52 años estudiando las líneas de Nazca. Y gracias a ella gozamos del patrimonio cultural de la humanidad. Con ella lo tenemos todo. Sin ella no hubiera nada. Nazca es un pueblo pequeño, chiquito. No hay agua, es seco, pero por las líneas de Nazca es muy visitado por los turistas del mundo entero. Este segmento fue presentado por Tax Smart Account Services. Para Estilos TV, Moisés Orna. Buenas tardes, soy el profesor Carlos Villalobos. Represento la Universidad Fargate Dickinson y trabajo en el programa Aporte al Futuro. A través de este medio quisiera enviar un fraterno y caluroso saludo a todos los peruanos en todo el mundo por su 197 aniversario patrio. ¡Que viva el Perú! Hola querido televidente, te saluda el pastor Moisés Orna en este segmento Semillas de Fe. La Biblia dice que Dios tiene promesas grandes y buenas para nosotros. En este libro hay bendiciones, hay promesas, hay muchas cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Pero si no leemos, si no sabemos, si no escudriñamos la palabra de Dios, no la vamos a saber. Pero también dice la palabra de Dios que hay que vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una acechanza es una mentira, una acechanza es una trampa. Mayormente tenemos batallas que libramos todos los días, pero la batalla es en la mente. En nuestra mente es donde el enemigo ataca para destruirnos, para pensar mal. El único enemigo que tenemos en contra de nuestra alma, en contra de nosotros, se llama Satanás. Déjame decirte que para eso vino Jesús, para darnos las armas para defendernos en contra del enemigo. Búscalo, lee las escrituras, aquí hay poder para defendernos del enemigo. Les habló el pastor Moisés Orna. Bendiciones. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Para Estilos TV, Telemundo, Canal 47, Ana Pariona. ¡Ajá! ¡Como dicen!